Hey que transamanita yo soy Drip del Gorila Soviético Un punto importante antes de iniciar este video Si no me sigues, sígueme en Instagram, aquí lo estás viendo en pantalla y abajo te dejo el link De cualquier manera también te pido que me sigas en Twitch Debido a que ahí juego regularmente con suscriptores Si quieres jugar, pásate un rato, platicar conmigo, lo que sea Ahí estaremos todos los días a partir de las 7 de la noche, hora México Fortnite actualmente está pasando por una etapa de optimización Como muchos de ustedes lo habrán notado Hay pequeños errores, pequeñas caídas de cuadro, muchos lagazos De repente los servidores se caen Pero de cualquier manera el chiste además de que el juego se optimice Es que nosotros como estamos adaptándonos también a la misma jugabilidad que tenemos en el capítulo 2 Ya sea jugando partidas normales, modo arena o creativo Pues hay diferentes modos de juego en los cuales tenemos que adaptar también una forma distinta de jugar Habrá errores de todo tipo como ya se los menciono Pero ahora veremos los errores que son completamente nuestros Como primer error que cometemos todos ahora con las nuevas actualizaciones O al menos las últimas que salieron Son las sensibilidades ¿Por qué? Porque todavía no elegimos una sensibilidad adecuada Ya sea legado o una lineal Cada una de las sensibilidades son diferentes para cada jugador Y ya te diré por qué Por ejemplo, si es que tú eres un jugador que va más por la puntería Te serviría una lineal Debido a que esto da un pequeño busteo a tu aim A los tiros de rifle, a los flickshot con escopeta Y pues también al modo de construir Si es que de repente eres muy fast Muy de velocidad rápida Que es que timbre tu casa Pues también te servirían bastante En dado caso que juegues un poco más smooth Que tu precisión sea un poco más dirigida hacia movimientos lentos Te recomiendo legado Pero como ya les mencioné Esto solamente es una recomendación Ya sé que ustedes habrán de elegir la que más les acomode Así que pues ustedes notarán cuál es la que le va mejor Otros dos errores suficientemente grandes Y que van junto con pegado Son el no administrar bien tus materiales y balas Y también el querer hacer una jugada impresionante Cuando no es el momento oportuno ¿A qué me refiero con ambas? La primera, pues para empezar Antes de que vayas a enfrentarte con un enemigo Siempre revisa todos los materiales que tienes Puede que inicie una batalla de construcciones O puede que no Si es que le inicia y tienes pocos Pues lamentablemente vas a tener que armar la triquiñuela amigo Tendrás que tirarles la estructura Hasta que ceda y se quede sin materiales Si es que quieres seguir manteniendo el high Pero de lo contrario Y es que se mantiene bajo Entonces tendrás que jugártela con el edit Aquí es imprescindible el que sepas editar Las pocas piezas que pudiste colocar con tus pocos materiales Debido a que un simple edit Un simple movimiento Pues puede salvarte completamente O bien darte la win O de la otra manera Si es que quieres jugarte toda la partida Por sacar un clip Debes de comprender Que hay momentos específicos En los cuales puedes hacerlo Tienes que estar completamente seguro De la jugada Debido a que Si es la primera vez que lo intentas Puede que salga con un fail Puede que todavía no estés completamente seguro De cómo hacerlo Inclusive con los non-scope A veces tienes que primero apuntar con la mira Y ya después intentar hacer el non-scope ¿Por qué? Porque no da Justamente si apuntas Directamente hacia enfrente Como no tiene la mira Pues dirigida Hacia el mismo lado En que te estás viendo Pues se irá completamente Al lado A arriba Abajo A cualquier otro lugar Que te imaginas Así que ese es un pequeño tip Digamos No intentes jugarte toda la partida Solamente por sacar un clip Que si Se verá delicioso Si es que lo logras Pero si no Te sacará una rabia enorme Y esto solamente para aclarar También tiene que ver Con los edits Y con las construcciones O bien los retakes Que de repente queremos hacer Para pues asustar al enemigo Y que se vea un poco más Por el movimiento En el cual Vamos a matar A la persona Que tenemos enfrente No quieras hacerlo Cuando todavía no te sale bien Ese retake Ese edit Porque a veces Podemos tragarnos O bien Si nos va de lo mejor Una trampa Y nos bajan de vida O bien Podemos morir de caída Porque nos quedamos Sin materiales Porque no hicimos bien El edit al momento De hacer el retake O x o y Cosa similar Avanzando un poquillo más Y tomando en cuenta Que muchos jugadores Tenemos formas distintas De juego Está el si juegas De una manera Un poquito más espontánea O si vas un poco más A la figura A que me refiero Muchos jugadores Prefieren jugar Todo tryhard Aventarse a todo Empezar a editar A construir Y pues espantar al enemigo Poco a poco Para que en si Lo que gane Sea el miedo Obviamente tu habilidad Influye Pero pues Es un poquillo más Que el otro enemigo La riega Porque ya te vio Pero por otro lado También tenemos A los jugadores Que van un poco más safe Y esto No me refiero A los que se mantienen En un cubo Toda la partida Y después intentan salir Solamente para deletear Al último No Me refiero A los jugadores Que piensan Demasiado Demasiado Todas las jugadas Como Y por ejemplo Me refiero A las jugadas Con lanzacohetes Muchas veces Los jugadores Tenemos solamente Un lanzacohetes Que ahorita ya salen Como si fueran Un rifle Y pensamos Exactamente Donde debemos Disparar Porque podemos Explotarnos Ahí tenemos que ser Un poco más Espontáneos Pues tal vez Mover un poquillo Más la cámara Para ser un poco Más rápidos O bien No estar eligiendo Pues que arma Que arma me gusta más Tal vez nada más Pues con la que Te salga Pues tendrás Que combatir Así que Ve a enfrentarte Justamente con esa No porque no te guste O no porque no seas bueno Vas a dejar Que te maten Sino que debes Hacer el intento Otro de los grandes Errores Que cometemos Todos Es el querer Combatir Cuando no es El momento oportuno A que me refiero Fácil No pelees Contra tormenta Esto es cuando Tienes que correr Hacia la zona segura Y quieres pelear O matar A fuerza Al jugador Que tienes enfrente Si es que sabes Que no vas a llegar No te lo lleves Entre las patas O no lo intentes Porque llega a desesperar Y te ves muy tóxico Amigo En dado caso Pues si es arena Sí inténtalo Porque ahí te dan puntos Y te dan vida Pero bueno En dado caso Que no lo sea Ten mucho cuidado Si es que Tienes que pelear A fuerza Para que no te maten Hazlo Si no Corre y vete cubriendo Puede que gastes Muchos materiales Pero al final Va a ser lo más recomendable Debido a que Si ya llegan A una zona segura Ambos Podrán deleitearse A gusto Pero si no Pues ya verás Morir a tu enemigo En la tormenta De lo contrario Ambos morirán ahí Hace mucho tiempo Les mencioné También Que los controles Que los accesorios Ya sean Audífonos Mouse Teclado Pues tal vez No sé Una pantalla No hacen al jugador Sino la misma habilidad Que cada uno Contenga en sí mismo Pues logrará Hacer que destaque o no En dado caso Les recomiendo Que si es que Quieren comprarse algo Primero vean Si es que le sirve o no A que me refiero Muchas veces Hacemos gastar A nuestros padres Si es que Pues ellos Le brindan Las cosas Si es que ellos Te compran todo O bien Nosotros gastamos A lo tonto ¿Por qué? Porque pues Se ve que Este sujeto Lo tiene Y es bueno Sabemos que No sé Alguien utiliza Unos Logitech Unos Corsairs Un mando X O un mando Y Pero pues Al final Solamente depende De cómo juegues Si es que tú Eres realmente bueno Y quieres mejorar O si bien Quieres dar Un poquillo más De facilidad En los botones Si es que Quieres jugar Un poquillo más Shield Un poco más relajado Un poco más a gusto Pues Cómprate todos Estos accesorios Si es que es necesario Y si es que Están dentro De tus posibilidades Muchos de ustedes Por mensajes Me dicen Que sus controles No sirven Y que aún así Juegan bien Y me lo han demostrado Me lo han enviado En videos Y pues Realmente es algo Sorprendente Así que No hay pretextos Si es que Tienes unos audífonos No sé De esos de los que Cuestan 20 pesos 30 pesos Pues Y te sirven Eso está perfecto Solamente Es cuestión De cada uno Como dos últimos Consejos Para finalizar este video Y que no dure Las horas Pues está El que Si puedes Y cabe dentro De tus posibilidades Desconectes Lo mayor posible A tu red Porque A veces Conectamos 8 o 10 aparatos Y no es culpa tuya Obviamente En tu casa Hay personas Con más celulares Con iPads Con tablets O demás dispositivos Tu mamá Viendo a Netflix Tal vez Pero Si tú contribuyes A tu propio Pink Desconectando tu celular Tu iPad Cosas que no estés Ocupando Cuando juegas Verás que baja Un poco más O bien Se estabiliza Si es que no baja Tal vez A 80 90 Si es que les va bien Pues al menos Va a estar a un nivel estable Y no tendrán Esos lagazos Que de repente Arruinan las partidas Y esto va junto Con pegado A el último consejo Hermano Recuerda Que es un juego Si bien estamos jugando Por un modo de vida Porque pues Nos encanta O algo así Pues tienes que entender Que pasando De una partida De que pierdas De que te maten No debe de suceder Más allá Porque a veces Rompemos cosas Tiramos X o Y Y pues Llegamos a arrepentirnos Después Así que Juegalo Como es Un juego Si es que piensas Un poco más competitivo Pues también Analiza Que hay materiales Los cuales son Específicos Para esto Que tienen mejor reacción Que tal vez Son un poco caros Si Pero si es que Realmente deseas Esto Pues también Tiene que haber Una inversión De tu parte No creas que Todo te van a regalar O demás Y también la habilidad Sé completamente Sincero contigo Amigo Si es que ves Que tienes potencial Pero potencial De veras Porque Hay muchos jugadores Que hacen clips Hay muchos jugadores Con buenas partidas Pero realmente A la hora De la hora Puede que no sean Lo suficientemente buenos O bien Les falte practicar más Y esto no es para Hacerlos sentirnos mal Sino para que Sean sinceros Consigo mismos Y pues vean Si es necesario Un gasto De esta magnitud O no Si es completamente Necesario El jugar 6 horas Para practicar Entre comillas Y bien Ir mejorando poco a poco O bien Si es que Es un juego Que realmente Nos llama la atención O es simplemente Una moda Para nosotros Porque a nuestros amigos Les gustan Pero resulta Que pues nosotros Somos buenos Y ellos nos dicen Que deberíamos Dedicarnos a esto Analicen solamente Eso muchachos Antes de despedirme Solamente me cabe Recordarles Que si quieren Comprarse un mando Scoff Que son los mejores Controles A nivel competitivo Scoff Gaming Completamente Recomendados Por el team Gorilla En dado caso Les dejo la descripción Abajo Con el código Pato Recibirán un descuento Chicos Y nos vemos A la próxima Bye bye Chau 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 Chau